Hace un año y dos meses aproximadamente, realizo este trabajo de mensajería, en la cual tengo una licencia, estoy vinculado como trabajador por cuenta propia, y presto un servicio de transportación de esta paquetería hacia la puerta de las personas, haciéndole la entrega. Antiguamente era tarcista, hasta un día que decidí cambiar y realizar esta labor. Ese servicio lo presto con mi carro, llevo ya un año y dos meses operando. Mis expectativas las veo bien porque tengo trabajo firme, seguro. Trabajando como cuenta propia me siento bien, me siento contento conmigo mismo, con la actividad que realizo. Satisfecho haciéndole llegar a las personas un medicamento, un alimento, algo específico que necesitan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!